Pero las reglas de juego son instrumentos en los cuales tenemos que analizar en qué conyuntura estamos. Y esa democracia que este Frente Amplio se ha dado, habilitaba que el compañero Daniel Martínez eligiera. Pero eso supone también que el reconocimiento de la compañera supone que va a estar en nuestro equipo para trabajar y seguir peleando. Bienvenidos a un nuevo podcast de El Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en la Mesa Chica, donde junto a los periodistas de la redacción que siguen a los candidatos, analizamos el paso a paso de la carrera electoral. Señoras y señores, danza de nombres. La elección de la compañera de fórmula del Frente Amplio tuvo un largo listado de aspirantes y eso tensó las relaciones internas del oficialismo. Que Carolina Cose por sus votos, que Liliake Chichian o Patricia Ayala, que Sandra Lazo porque es del interior o porque canta tango, que Cristina Lustenberg y así podríamos seguir. Pero todo terminó en un enredo que todavía continúa y con el nombre de Graciela Villar sobre la Mesa, quien pidió que le den la oportunidad de conocerla y ya está dando que hablar. En la Mesa Chica estamos con Martín Tocar, que sigue a Daniel Martínez para hablar sobre la conformación de la fórmula del Frente Amplio. Bueno, ¿cómo se vio esa definición en la interna del Frente Amplio? ¿Fue un pimba y pimba? ¿Fue una interna después de la interna? Tuvo mucho eso, sí. Primero decir, y siguiendo el tono futbolístico antes que nada, buenas tardes, pero también que nos dimos el placer de manejar una danza de nombres y bibliotecas contrarias, porque también nos ayuda y nos hace divertirnos en esto de la campaña. Pero sí, se vivió con mucha tensión e incertidumbre dentro del Frente Amplio, que había tenido una campaña hacia la interna súper quieta, súper... Muy tranqui. En plan amistoso, siguiendo con la jarga futbolística. Y ahora, bueno, se abrieron las urnas y empezó como a salir y a destaparse algunas tensiones que estaban latentes, algunos resquemores quizás, o pujas de poder, o pujas ideológicas. Y todo quedó a la vista recién después de abrirse los resultados del domingo 30. Y eso es uno de los principales comentarios que hoy está latente y rondando en los pasillos del Frente Amplio. Bueno, ahora sí estamos en competencia y ese chiste quizás, pero que como todo chiste encierra algo de realidad, que bueno, que ahora efectivamente después de las internas, que se supone que era allí donde iban a competir, ahora empieza a haber estas pujas y estas luchas. Claro. Si bien, los que estábamos acá en la reacción, te veíamos que estabas todo el tiempo prendido al teléfono. Como hubo bastante especulación también sobre el nombre, aunque Martínez tenía... Villar dijo que desde el lunes ya le habían comunicado. Martínez se lo plantea el martes a una reunión con Vergara y con su equipo de campaña. Pero también hubo mucho de eso que a veces entre los periodistas decimos que la fuente te dice si mi nombre es solución. ¿Cómo fue esa semana? Sí, sobre todo porque llegó un momento en el que, bueno, todo nombre era posible y no descartable, digamos. Porque, bueno, el Frente en un momento en el que quizás esto previo a la elección se había especulado con la posibilidad de que incluso el tema hombre-mujer no fuere respetado en el entorno de Mujica se manejó, en el entorno de Martínez algunos también evaluaron esa posibilidad. Finalmente se descartó, se decía que no era viable políticamente, que era un mamarracho, digamos, echar para atrás esa resolución. Y además, bueno, la definición de la fórmula blanca también colaboró en ese sentido. Pero sí, llegó un momento en el que todos los nombres estaban arriba de la mesa e incluso Martínez, que, bueno, que eligió un proceso siguiendo sus propias recetas, como hemos manejado acá en distintas notas, y siguiendo sus propios principios. También él lo que quería era encontrar efectivamente un nombre que impactara, lo dijo esto Cose también hace unas pocas horas. Entonces eso también daba lugar a que se pensara fuera de la caja y eso abría la oportunidad para todos esos nombres que se fueron escuchando, incluso algunos externos a la política, como comunicadoras, artistas y demás. Claro. Hubo mucho de mesa chica, pero también hubo como un debate ampliado, lo cual generó algunas diferencias en la interna del Frente Amplio. Y vamos a escuchar, por ejemplo, lo que dijeron Danilo Astori y también Carolina Cose sobre el método de Martínez. La verdad es que no compartimos el procedimiento seguido. Nos pareció que expuso a mucha gente, que estuvo permanente exposición pública, que puede haber tenido incluso efectos directos e indirectos negativos para las personas involucradas. Sobre el proceso, no creo que no contribuyó a la unidad, pero por eso mismo lo que estoy diciendo es que en realidad la unidad la construimos todos. Escuchábamos a Astori y también a Cose, la precandidata, la ex precandidata, ya a esta altura, dijo en FM del Sol que debió googlear quién era Graciela Villar. Esto muestra, como decíamos, que fue una elección en la interna del Frente Amplio que generó cuestionamientos. Pero, ¿cómo sale parado ahora Martínez para iniciar esta campaña, esta recta final? Sobre todo sale con el desafío de volver a unir al Frente Amplio, esta vez detrás de esa fórmula que lleva claramente su letra y su sello. Porque, obviamente, el Frente, como decíamos, llegó a la instancia del 30 de junio unido y destacando que venían de una instancia sin roces, que podían salir todos juntos en la misma foto. Y ahora vemos, como lo escuchábamos recién, tanto con Astori como con Cose, que quedan algunas heridas abiertas. Bueno, el desafío de Martínez es mostrarse como un líder que pueda cerrar esas heridas y mirar hacia el futuro y, bueno, ir para adelante, como se dice. Por un lado, también se podría pensar que el proceso que siguió adelante en la elección de la fórmula, en esto de seguir sus propias recetas y no detenerse en los consejos de los referentes, como Mujica, Astori y Vázquez, como que eso lo fortalece y lo legitima como líder que no tiene que escuchar a... como que ya es una persona que... Claro, es un posicionamiento que él también busca... Esa es una lectura que hacen algunos, sobre todo cercanos a Martínez, pero lo cierto es que eso quizá tenga algo de realidad, pero solo podrá confirmarse si efectivamente logra encolumnar a todo el Frente Amplio detrás de esa fórmula quizás sui generis que ha terminado confirmando en esta semana. Y al fin y al cabo van a ser las urnas las que terminan dando la razón o tirando la jugada de Martínez por la... Hoy, por primera vez en mucho tiempo, o quizá más que en otras instancias, lo que prima en el Frente Amplio es como un sentimiento generalizado de, por lo menos moderado, pesimismo. En algunos hablan hasta de derrotismo. Esto lo manejamos en una nota porque efectivamente hay gente que dice que, bueno, que todos estos cruces que ha habido en las últimas horas demuestran como que no hay un camino firme y que no están parándose en terreno seguro y que, bueno, que habrá que esperar como esto sigue y si el Frente, como ha demostrado en otras campañas, las pasadas, por ejemplo, puede revertir la situación y, bueno, volver a obtener el gobierno. Veremos entonces cómo se para Daniel Martínez, cómo, si finalmente logra unificar al Frente Amplio detrás de su figura, pero seguimos y avanzamos ahora en la mesa chica hacia una de las sorpresas de la interna, que fueron los 48.000 y pico de votos que tuvo Guido Manini. Rocina de Armas, que sigue el candidato, nos va a contar cuáles son los requisitos que busca para su compañero de fórmula. Manini fue por Canessa, pero no pudo. Lo que se generan las preguntas, ¿hay un perfil para vice de Manini? ¿Busca a alguien que no esté emparetado con los militares necesariamente? ¿Por dónde va un poco esos requisitos? Bueno, justamente eso es algo que molesta bastante dentro de Cabildo Abierto, el tema de lo militar. Cada vez que se le pregunta por ese tema, tanto a Manini como a su entorno, ellos tratan de recalcar que no están vinculados a lo militar. Aún así, no han descartado que el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, vaya a estar vinculado a lo militar. Pero bueno, ellos han tratado el tema con bastante hermetismo, no han dado mucha pista, no han soltado. Y lo que sí dijeron es que, como se sabe, va a ser anunciado cuando se reúne a la Convención Nacional, pero Manini adelantó en una entrevista que en estos días va a tener decidida la fórmula. Por ahora, según tengo entendido, las autoridades provisorias del partido están manejando eso. Y bueno, lo que Rivera Delga, el coordinador de la campaña, decía para una nota que le consultamos, mencionó tres requisitos que eran tener capacidad de diálogo, ser negociador y poseer conocimiento parlamentario. Además, dijo que no tenía por qué necesariamente ser la fórmula paritaria, o sea, estar integrada por una mujer y un hombre, y que había asegurado que tenía pensado un candidato que ya integraba cabildo abierto y otro que no. Lo cual yo, bueno, en realidad no está diciendo nada porque cualquiera puede ser el candidato. O sea, que eso todavía está abierto. Pero Manini también tiene una audición, y esto es lo que dijo allí sobre sus expectativas para octubre. Vamos a escucharlo. Muchos nos están viendo ahora sí, ya más que con preocupación, con nerviosismo. Es increíble cómo los análisis de todos aquellos que nos habían dado un límite, un tope de unos cientos de votos, o algunos se atrevió a decir que si llegáramos a los 5.000 votos tiráramos cuetes. Bueno, cómo ahora arreglan su análisis y que ahora quieren marcar que nosotros en realidad votamos en nuestro techo, cuando es evidente que lo del pasado domingo es el piso, el piso desde el cual vamos a comenzar a edificar a lo que queda de esta carrera electoral. Escuchábamos a un Guido Manini en su edición radial que asegura que los casi 50.000 votos, o ahí entre 45.000 y 50.000 votos que tuvo fueron un piso. Rocina, entonces, ¿cuáles son los cálculos electorales que hace para octubre? ¿A qué aspira? Porque incluso en entrevistas ha dicho que él se ve con posibilidades de llegar al balotaje. Sí, él está convencido de que va a sacar 50.000 votos, si bien aún no los tiene del todo confirmados, y también ha mencionado... O sea, el tema que faltan los observados, ahí la cifra puede seguir subiendo. Claro, él dice que quiere llegar a la presidencia, pero todos los candidatos terminan diciendo eso. Sí, es un poco la postura que tienen que tomar, si no para que compiten. Sí, claro. Una de las cosas que sí ha tomado bastante diferencia con los partidos de oposición es que él dice que su intención no es integrar una coalición opositora, lo cual ha traído bastantes problemas, o bastante comentario acerca de eso, con los comentarios de Ernesto Talvi, de Mieres, de la calle Pou. Y bueno, en realidad ellos, lo que hablaba con una politóloga es que una de las intenciones que pueden tener es tratar de apuntar a un público, no es la intención de Manini en este momento de apuntar a un público diverso, sino que quiere fidelizar los votos que tiene y por ahí va a ir la estrategia, que esto también va bastante de la mano con quien puede ser su posible candidato a la vicepresidencia. Claro, porque además está el tema ese, de que la interna no es obligatoria, entonces, apuntalando esos votos que ella tiene, y esos lugares donde se hizo fuerte en la campaña, entiendo que se va a tratar de proyectar ahí mismo, en esas zonas. Sí, otra de las cosas que comentaba la politóloga Victoria Badea es que, bueno, que apunta a llegar al Parlamento para representar ciertos intereses, que ahí también va emparentado con el tema militar, porque si bien no solamente los militares lo votan, sí es cierto que a partir de un montón de temas que surgieron en este último periodo de gobierno... Sí, el más sonado a la reforma de la caja militar. Claro, sí, es sí. También está la ley orgánica militar debatiéndose. Ellos quieren, bueno, es una posibilidad de que los represente a ellos y también a personas interesadas en la seguridad pública, por el rol de ex comandante en jefe del ejército, y también de lo que él llama valores artiguistas. Bueno, se ha expresado en ese sentido, ¿no? Bien, así que vamos a ver un poco cuáles son los temas que finalmente termina apuntalando. Pero para cerrar esta edición de la mesa chica vamos con una perlita, porque mientras era comandante en jefe del ejército, era presentado en general con su apellido, que es un apellido compuesto, Manini Ríos. Pero ahora aparece en la cartelería, en general, en la cartelería oficial de propaganda, solo como Manini. ¿Cómo es esa historia del apellido? Bueno, sí, un poco, es cierto. Ahora parece que se lo presenta como Manini, y también en la corte electoral figura como Manini Strata, pero en verdad el apellido real de la familia, del padre, el apellido paterno es Manini Ríos. Y ahora se ve que, bueno, a nadie le sale Manini Ríos, de hecho yo cuando escribo me sale escribir Manini, pero sí, la idea es, bueno, es un poco de campaña presentarse como Manini. Y él, cuando es presentado en los actos, muchas veces se lo presenta como Manini también. Pero en realidad el primer apellido es Manini Ríos, apellido compuesto, y el segundo apellido es Strata. Ahí va, sí, exacto. Va por ahí, entonces, la cosa, y vamos cerrando así una nueva edición de La Mesa Chica, y a ustedes los invitamos a seguir el paso a paso de la carrera electoral hacia octubre, que ya va entrando en sus primeras semanas, los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas de El Observador, tanto la edición papel, así como el observador.com.uy, Twitter, Facebook e Instagram.